Un vibrante encuentro de fútbol se efectuó este sábado en el estadio de Medio Camino. Allí se reunieron dos grandes del deporte porteño, nos referimos a Unión San Vicente versus Tierra Porteña. Ambos equipos están actualmente disputando sus puntos en el campeonato de clausura de la Asociación de Fútbol Amateur de Talcahuano. Música Bueno, nosotros veníamos de hace varios años que veníamos jugando la misma serie, la misma gente. Ya hemos llegado al extremo de jugar una final en el estadio del Morro de Talcahuano y salimos segundos en el campeonato de apertura. ¿Cómo se ve acá esto? Aquí el partido hasta el momento está saliendo todo tal cual como lo estamos planeando nosotros. La gente está haciendo caso con los puestos que uno los manda y tratar de ir tocando porque el equipo tiene harto toque. Con San Vicente, como les digo, para nosotros todos los partidos son difíciles porque todos los equipos llegan a la carrera completa contra San Vicente, ganan a San Vicente y son campeones. Es decir, ¿cómo se proyectan con esta serie ustedes a lo largo del campeonato que les queda? Bueno, nosotros durante la participación de Super Senior, bueno, bastantes años estamos saliendo campeones, hace como dos años que estamos más o menos mal. El año antepasado salimos segundo, un punto atrás del campeón y el año pasado se lo fue mal. Pero este año esperamos seguir remontando el campeonato. ¡Ven, ven, ven, ven! Lleno de emociones y técnicas se pudo disfrutar desde la gala de día. Estos equipos presentaron en la cancha sus series de honor, hombres que ya han pasado una larga carrera futbolística y hoy se consolidan en la cancha. Con un primer tiempo muy agitado, estos hombres se fueron al descanso con la idea de llevar el triunfo a casa. Con el ruido del silbato se dio por iniciado el segundo tiempo, que al igual que el anterior, los clubes deportivos dejaron todo en la cancha con el objetivo de satisfacer a su hinchada. Finalmente felicitamos a ambos equipos por su gran desempeño y concreción a la hora de salir a la cancha. Esperamos que ambos puedan dejar muy en alto el nombre del fútbol amateur de Talcahuano. Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven.